¿O no tiene forma de buscar algo ahí? S.O.S. para salvar a la mona. La gente del Dalma no ha hecho absolutamente nada de la alcaldía y es un deber de ellos defender los animales. Y esta mona que se asientó el sábado en la madrugada todavía está aquí con su criatura, no sabemos si ya la criatura está viva. Pero le pedimos a todos los hombres y mujeres de buen corazón que hagamos algo para salvar a la mona, a la mona de Siloé, a la yegua que está embarazada, que está resistiendo porque tiene su criatura. Ojalá estuviera viva también la criatura. Y es de vital importancia que nos unamos para que la mona pueda vivir. Ha resistido ya más de 48 horas, así que mire, ella sigue, mire, nos da el mensaje de que está viva, que quiere seguir viviendo y por eso es que estamos haciendo este video, para que ustedes lo conozcan y nos ayuden tanto la alcaldía municipal como todas las autoridades que tengan que ver con el caso. Independientemente de su accidente, eso no tiene que ver nada. Hay que salvar a la mona desde Siloé. Los hombres y mujeres de buen corazón, miremos a ver los especialistas qué se puede hacer porque creemos nosotros en medio de nuestra ignorancia que sí se puede salvar a la mona. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022, estamos en el embalse del río Cañonalejo con la monita que en este momento está sufriendo, pero que debe de haber alguna manera de llevarse la mona a un sitio especial, donde especialistas, donde la puedan recuperar. Hay esperanzas todavía porque ella está viva y le manda el mensaje porque se está moviendo y mire cómo se mueve. Yo voy a postrar aquí más de 48 horas y es importante que todos nos unamos para salvar a la mona, a la mona, a la yegua del Cañonalejo, a la mona de Siloé. Nada que llega el Dazma acá a revisar a la mona. Asuman su responsabilidad, señores, del Dazma con estos animales. Un accidente le puede pasar a cualquiera, los seres humanos también nos accidentamos y estamos pues mirando a ver. ¿Qué le dijo el señor? Que va a ver si llama a otra gente para que venga, porque él está en otro lado. Señales de vida, del amor. Bueno, después de haber hecho el video y montarlo, se ha respondido tanto a particulares como a la alcaldía. Y en estos momentos ya se va a subir la camioneta. Esperemos que se pueda recuperar. Creemos que la mona se va a recuperar. Es el ejercicio que se está haciendo acá con... Y ahí ya... Este es el ejercicio. Todo el mundo, muchas gracias a toda la gente que ha respondido. Adelante quiere colaborar. Y ahí ya está pues... Con la montada de la mona de este camión. Para llevarla a un espacio donde la puedan atender. Para salvarle su criatura. Y para salvarla a ella. Tenemos fe que se va a levantar la mona. Que vamos a tener un pará. Hay que mirar desde arriba. Y es un pendiente arriba a la cabeza. ¿Para qué prende eso? No más. Déjela ahí. Ahí, ahí, ahí. Es que lo que les digo yo es... Es que lo que les estaba diciendo es que se levanta de las manos. ¿Ve que hicieron la carta que hay aquí? ¿Y usted? Y se le mete el chablón ahí. Para que no dé pele. Pero era sin mover la camioneta. Bueno. Bueno, estamos en este ejercicio. Gracias a la policía ambiental que se llamó esta mañana. Al DATMA. Y también a los particulares que han colaborado. Así se va a subir la mona. Gracias a todos los que han participado en este proceso. Vamos a la mona. Gracias. ¿Y no le puede más? Otro poquito. No alcanza. ¿Tú tienes que jalar esta más acá? No, pues un poco más de esa. ¿Jale el jaballo o el jalo para atrás? ¿Jale el jaballo? ¿Y era así? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Número uno, tener cuidado con las patas. ¿Cierto? A mantenerse, no ponerse detrás. Listo. ¿Y eso? Dale. ¿Va a ayudar aquí a hacer fuerza? No, solo envío. Venga, le pregunto. Él ya está relajadita. Pero aquí nosotras mejores estamos. Se le digan. Y el paso. Bueno. No sé. Muchachos, yo lo envío. Porque puede ser delirio. Perdón, un momentito. Un momentito. Venga, yo me la volteé hasta allá. Ahí que amarrarle las patitas. Yo me la volteé hasta allá. Yo me la volteé hasta allá. ¿Vale así? No, espere. Es que la vamos a alzar. Vamos. Ahí que amarrarle las patas. Añicemos un poquito porque la voltean. Ahora sí. Con este. Y allí al salir. Esta es la mona de Silube. No, y ahora va a ser. La yegua que está embarazadita. Aquí hay 48 horas. Ese asiento. Entonces ayúdenme en amarrarle las patas. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que no se levanta nada. Y entonces levantamos aquí. Y la subimos así. Y la subimos así. Continuamos en este envío indirecto por Silube Visible. Sí. Con la llevada de la mona. Gracias a las personas de buen corazón. Que nos han ayudado aquí para podernos llevar a la mona. Para salvarla a la mona y a su criatura. Hoy es lunes, 19 de septiembre. Estamos en vivo y en directo desde el embalse del río Cañoralejo. Acá en Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica. Con el llamado que se hizo desde Siloe Visible, desde el Museo Popular de Siloe, desde el Tribunal Popular de Siloe, desde Crítica y Pensamiento Ambiental, desde Telebeli. Todas las organizaciones sociales han estado pendientes y ahí están subiendo a la mona. Seguimos en este en directo, en vivo y en directo a estas horas de la tarde de hoy, 1 y 19 minutos de la tarde, en vivo y en directo con la llevada de la mona. Continuamos en este en vivo y en directo. Ahí la van empujando, la van empujando. La van subiendo. Continuamos. Continuamos en este en vivo. Así, así como va la cabeza primero y lo vamos subiendo en solo en vivo. Es que esa es la manera correcta de subirlo. Venga, les explico un momentito. Si lo subimos aquí, esta parte de acá nos va a quedar en riesgo y puede que el feto esté vivo. Tal vez hay que subirlo en una sola dirección, porque si no podemos matar al animal. ¿Yo estoy listo con otra inyección? No, si se muestra. No, cuando nos comencemos a subir, esta parte de acá nos va a ganar peso. Y aquí en esta parte hay un sistema muy importante en ellos. Porque alzamos las colas, alzamos. Suave, suave. La única sería así. Estamos en vivo y en directo, por si no es visible, en esta operación comunidad. Operación comunidad, operación vecinos. Para poder subir a la mona, la yegua que está embarazada, acá en la barrera de Siloé. Otro que me ayude aquí, uno que me ayude aquí, venga. Venga, uno que me ayude. Amarrar al pato tuñuelo, por si no es amarrar. Estamos en vivo y en directo a estas horas de la tarde, cuando son las 1 y 22 de la tarde, este lunes 19 de septiembre de 2022. Estamos en vivo y en directo. Se va subiendo. Lo importante es tratar de proteger también al fetus. ¿Quién es el papá de esto, niña? Por favor, me la retiran ya. Si no, 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 si no. Levanten la cabeza. Necesitamos otros muchachos, por fa, uno que levante la cabeza. Ya, ya, ya va, Kevin. Uno que levante la cabeza. Estamos en vivo y en directo Kevin está me ayudando Uno, dos, tres Está Kevin Va para arriba, va para arriba Esta es Operación Comunidad Estamos en vivo y en directo Desde el embalse del río Canalejo Acá en la barrigada de Siloé Va para arriba, va para arriba Va para arriba, eso es el esfuerzo de la comunidad Muy bien Felicitaciones, felicitaciones Se va a salvar la mona Eso estamos seguros Bueno, en vivo y en directo Ya la última el esfuerzo Para que la mona se vaya La subieron muy bien La subieron perfecto Bueno, gracias al llamado De Siloé Visible Y ya se llevan pues A la mona La yegua embarazadita Un saludo para Jaros Valencia Para el Tribunal Popular de Siloé Se ha hecho pues este esfuerzo Y ya Pensamos que se va a salvar esta yegua Periodismo alternativo Periodismo en vivo También Tu Barco Está acá Pendiente De este ejercicio De llevar a la mona Bueno, todo el mundo colaborando Todo el mundo haciendo el ejercicio Kevin haciendo de ahorita ya cámara Este video en directo que estamos haciendo Desde la barriga de Siloé Se va Se va la mona Se va a salvar Y también la idea es salvar A su criatura Tenemos a El futbolista que juega en todos los equipos Aquí en todos los torneos Quica Quica Golú Me seguís aquí por el ronboy Que lo siga Pero No